A mí me ha pedido la empresa discográfica Polygram cumplir con un deber, con una obligación que para mí representa todo un orgullo. Fíjense ustedes que en 10 días, Nana Latina, la producción de Nana Muscori ha vendido 20.000 placas acá en Chile. Disco de oro en Chile. De Nana Muscori. Nana, te lo entrego y te lo quito de un miato. Muchas gracias a usted y muchas gracias a Chile. Es el primer disco de Nana Latina. De Nana Latina. ¿Lo mostramos? ¿A dónde? ¿Ahí? Ahí está. Ah, muchas gracias. El disco de oro. Muchas gracias. Habíamos prometido cantar Yolanda. Sí. Esa canción es de Pablo Milanes, ¿no? De Pablo Milanes. Es fantástica, es bellísima. Sí. Es una canción de amor. De amor. Tú le cantas al amor. ¿Te quieres quedar? ¿Me la llevo yo? ¿Te lo cuido? Gracias, sí, sí. No se va a perder. Sí. Por favor. Gracias. Nana y ustedes. Gracias. 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 Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tanes. Que pongan frenos, que pongan frenos, que pongan frenos a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Gracias. 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 Cuando te vi, sabía que era cierto. Gracias. 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 Yolanda. 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 Yolanda.